Que pedo todos hijos de la chingadisima puta madre, a ver, ahi esta, ahi esta, ahi esta, ahi hacía un verguero de tiempo que no grababa con esta cámara, ahorita no me puedo mover mucho porque lo ando cargando pero bueno, ahora si se llega al pinche reto imposible de la imposibilidad a la verga, perfecto no, así agarro el teléfono, hace mucho que no le he mostrado mi teléfono, de hecho ni siquiera lo han visto, este es con el que grabo siempre, y bueno pues, ahora si se cumple la puta profecía de llamar al numero 006 que verga, y como pueden ver por alguna extraña razón, a ver, esperen, aquí me mandaron mensaje, mandando un numero, ahi esta, ahi esta, a ver listo, a ver, como pueden ver aquí vamos a llamar al pinche numero y por alguna extraña razón en este planeta universo, miren, vaya tengo marcado ese numero como puto, si lo, se lo voy a mostrar aquí, lo tengo marcado como puto, ya me puse nervioso porque vamos a llamar a este numero porque no nos respondieron puto, a ver puto, ahi puede ver, puto puto y como pueden ver traigo datos, no vamos a prenderlos, no, porque pues estoy demasiado nervioso chicos, no se lo que va a pasar no vamos a hacer esta llamada y ya la verga ufff llama, finaliza contesta verga no, no, vete a la verga ufff 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 uff ufff ufff us ufff APPLAUSE io chame Vete a la verga Puta madre Siento que me van a violar por acá atrás Porque a la verga Se me pusieron los pinches pelos de punto A parecer si tenía que ser en celular Y no en teléfono de casa A la verga me voy a cuidar Siento que me van a violar por atrás a la verga Porque su putísima madre Estoy paralizado a la verga Esto ya lo había oído en un video Pero no lo había oído en persona a la verga Hijo de su chinga madre Estoy temblando a la verga Y bueno pues ahorita estoy solo en casa Son las 9 9.50 A la verga Ahorita siento que nomás presiono el botón de parar Y ya me van a violar a la verga Hijo de su chinga madre a la verga Pero lo bueno es que tengo las luces prendidas de mi casa Y bueno pues Yo aquí me despido profecía cumplida a la verga De que algún día el pendejo Me tenía que contestar a la verga Yo iba a decir Crunchy ya está Ya me tiene hasta la verga Y ya Le vamos a contestar al puto Y La verga Lo que pasa es que no se oía bien de la verga Pero bueno Estoy nervioso la verga Y pues bueno pues Si le gustó el video Dale like Y suscribirte Que esto es muy terrorífico Y por si quieres el número Aquí te lo dejo abajo Suscríbete para más videos así Y pues en cámara Este es el único video Que quise hacer Porque pues Para cumplir la pinche profecía Así que bueno pues Yo aquí me despido Suscríbete Y dale like Bye bye A ver así Vamos a pedirnos así Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaaah